Bienvenido de vuelta. He ido a comprar hoy el frigorífico está lleno de comida. Uh, ¿a quién podemos envenenar? Había una entrega para ti, lo dejé en la mesa. El regalo, que no lo que pedimos, sino el regalo de... Chihuinsul, que es para... Recuperar SP. Uh. Ok. Tenemos cosas que hacer. Esto va a ser raro. Esto va a ser raro. De cojones. De perdidos al río. No sé si taparme la nariz y cerrar los ojos como cuando te tiras a la piscina y tienes miedo de que te entre agua. Así. Porque esto va a ser raro. ¿Sí? Me pregunto si cambia su enlace social después de... Todo lo que ocurre. ¿Por qué esto va a ser raro? No tengo persona suya. Nanako parece que no está haciendo nada. Si tienes que hacer relación con Nanako, no está lista para avanzar, pero ¿qué más tenemos que hacer si has resucitado entre los muertos? Literalmente. Pasa la tarde con Nanako. No tengo persona de tu enlace social. No sé qué me voy a esperar. Nunca. He tenido que hacer enlace social de Nanako tan tarde. Hola, Rise. Personas están aquí atrás. No, ahí... Hola, Rise otra vez. Ahora. ¡Ay, madre mía! ¿Qué me faltaba? Necesito... Fortuna. Justicia. 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 ¿Tengo personas que registrar? ¿Y cuáles? ¿Hay alguna que no deba registrar? Esta mejoró ligeramente. Kaku ya está mejorada. Definitivamente sí. Vale, bien. Yoshi Sun está ligeramente más cheto todavía. Bien por él. Este está básicamente igual. Y Black Frost también. Fantástico. Y no he registrado a nadie. Justicia, ¿eh? Eventualmente. ¿Quieres un ángel genérico que cuesta 1900 yenes? Claro que quieres. Es literalmente la persona más barata que podía sacar. ¡Vale! A subir enlaces sociales. Y no es donde quería ir. He ido al río como casi siempre. Sin querer. De vuelta a casa. Vale. Nanako, tengo una persona de tu arcana. Aunque aún así no vas a subir de nivel. Y... ¿Cómo demonios no vas a subir de nivel? ¿Qué dar pasar tiempo con Nanako? Bien. Nanako parece feliz. Yo le tengo miedo a esto. Paso un momento precioso con Nanako. No vas a subir todavía. No vas a subir... No vas a subir... No vas a subir todavía. ¿Cuál es tu puñetero problema? ¿Te han quitado la glándula de... Volucionar enlaces sociales o algo en el hospital cuando no miraba? Las clases han terminado por hoy. Ya es... Más de la mitad de... De la segunda... Quincena, digamos. Del mes de enero. El día en el que volverás a la ciudad está acercándose más y más. Deberías... Crear recuerdos con todo el mundo. Básicamente el juego me está diciendo... Enlaces sociales. Enlaces sociales. Hablando de enlaces sociales. Que no tiene nada que ver. ¡Casi, Wagi! Tienes más trajes para mí. Ya lo... Naoto. Oye, mucho fan de protagonismo me parece esto. Y más importante. ¿Tú no eres la loca que siempre estás hablando de lo de la tía de la biblioteca? Me he perdido el culebrón hace bastante tiempo. ¿Mi maestro? Eh... No sé, maestro, en qué... El concepto lo estás utilizando aquí. Pero bueno, es realmente increíble. Puede... Puede... Distinguir fácilmente cuando he... Digamos, tomado atajos en mi arte. Tú no eres la de la biblioteca. Tú eres otra. Además de eso... Me has trazado algunas ideas increíbles. También. Estoy tan conmovida por su estilo artístico. ¿Tú quién eres? Esa es la segunda planta. El culebrón me pilla demasiado lejos. ¡Casi Wagi! Sin embargo, trajes. Anime con como en tus estudios... ¿Quieres... Tomar lecciones privadas... Como antes? Sí, no veo por qué no. Lecciones especiales de Casi Wagi. Pártelos. Esta vez empecemos la lección particular, digamos. Esta vez... Se hagan más preguntas que la última vez. Tres en total. Ok. Empecemos por lo fácil. ¿Has oído el término... Líneas de escaneo? No sé si la traducción está perfectamente correcta. En referencia a las transmisiones de televisión, ¿verdad? ¿Qué forma de escaneo causan estas líneas? Catódico... Raster... Que no sé... O vectorial. ¿Quiero decir catódico? ¿Y me voy a arriesgar? Oh, pues no lo es. Pues no, estaba confundido. Oh, una lástima, es incorrecto. Piénsalo esta noche y vuelve mañana. Oh, pues buscar la respuesta entonces. ¿Era vectorial? Mirarlo, honestamente. Vamos a ver... El resto de respuestas ya las intentaremos averiguar, pero... ¿Estaba Yosuke? Un momento, ¿está Kanji? ¿Quién está? Puedo volver a hablar con ella. Me ha dicho que lo piense mañana. Yosuke no está. Pero está la del culebrón. Por lo menos culebrón. Y si no tendrá que ser Kanji, pero hay que subir enlaces sociales hoy. Me tropecé en la nieve esta mañana. Justo delante de la puerta del... Colegio. Senpai vino corriendo a ayudarme, a levantarme. La misma... Madre mía, de verdad. Lo mismo... Gentiles y... Cinos, delicados. Los dedos... Que recordaba de la primera vez que nos encontramos. Ay, es cuando me di cuenta de algo. Senpai no ha cambiado nada. Era yo la que... Había cambiado en todas las... Peores... Formas. Mira... Vuestro culebrón... De verdad me supera. Edificio de prácticas. ¡Guau! No hay gente. No está Yosuke. No está Kanji. ¿Qué cojones? Vamos a comprobar las misiones de verdad. Aún me falta otra más. Pensaba que esta ya era la última misión, pero no. Nos falta la elección de Kashiwagi 2 y... Puede que era la elección de Kashiwagi 3. Pero pensaba que era la última misión. Aún queda otra más. ¿Con quién quedamos? Podemos quedar con alguien genérico. Podemos quedar... ¿Sabes? Podemos quedar con quien nos salga de los narices. ¿Entonces debemos empezar otra vez? ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo empezar de nuevo? ¡Guau! ¡Qué chet! Entonces no tiene repercusiones. Vectorial. Era incorrecto también. La habéis cagado también. Maravilloso. Era efectivamente... La... Raster... Que no recuerdo qué es exactamente... ¡Correcto! Continuemos. Pregunta número 2. ¿Has oído hablar de la psicología... Jungian... ¿Verdad? Por supuesto... ¿Qué cojones? La psicología... Lo que sea. Utiliza la palabra persona. ¿De qué lenguaje viene? Griego, hebreo o latino. ¡Hombre! No me toques la moral. Definitivamente latín. Correcto. Continuemos. La última pregunta. Un panteón... El panteón de una religión... Es el término colectivo para todos sus dioses y espíritus. ¡Qué casualidad! No, casualidad no. Forzadísimo. Esto viene de las palabras pan... Que significa pollo. Y... Teos... Que significa dioses. Pan... Que significa todo. Si queréis... Lo de persona parecía forzado... El pan ha vuelto... Para quedarse. Pan... Que sigue significando pollo... Sigo diciendo. Y teos... Que significa pan también. El on... Se refiere a un sitio. Voy a traducirlo normal porque esto no tiene sentido ya. Mira las palabras pan... Que significa todo. Aunque puede que sea pollo de todas formas. Y teos... Que significa dioses. Pues... El... La terminación on... Se refiere a que es un sitio. ¿De qué me estás hablando? Pero... El panteón original... Del cual viene su nombre... Es un sitio de verdad. ¿Dónde se encuentra este edificio? Atenas, Roma o el Monte Olimpo. Estoy bastante seguro de que es Atenas. Pero puede que sea pollo. ¡Oh! ¿El panteón no está en Atenas? ¿Te refieres al Monte Olimpo? Pero el Monte Olimpo no es un... Eh... ¿Hay un panteón en el Monte Olimpo? ¿No era de fantasía práctica? O sea, de la religión. Lo de... Que están todos los dioses en el Monte Olimpo. Pero... Como... De forma simbólica. No real. ¿En Roma está el panteón? Estaba pensando en los griegos a casco porro. Ok. No sé por qué. Estaba seguro que el pante... No sé por qué. No tengo ni la más mínima idea de por qué estaba pensando que son los griegos. Los que tenían el panteón. No, si es Roma. Vale, nada. A mi rollo. Correcto. Te has puesto todas las respuestas correctamente. Aquí está tu premio. ¡Uh! El bañador del colegio. Fantástico. ¿No os habéis dado cuenta? Porque no lo he mostrado. Pero los trajes que te da Kasiwagi... El Monte Olimpo existe ya, pero no el panteón. En el Monte Olimpo. El Monte Olimpo existe, pero es donde se supone que están los dioses. Que eso sí que es mentira. Pero como todos sabemos, los dioses son un cuento de fantasía para que los niños se coman sus verduras y no se dejen las verduras o si no van al infierno o similares. Así que eso. Ha sostenido bañador del colegio. Lo que quería decir es que todos los trajes que te da Kasiwagi tienen una temática similar. Que son patillas. Así que eso. ¡Elección 2 de Kasiwagi! ¿Por qué estaba esto en el...? En la bolsa de la suerte. Sí, no sé qué sorteos. ¿De verdad participas? ¿Qué está pensando el dueño de la tienda? ¿Por qué tiene...? Porque es un bañador de colegio. Se supone que de este colegio. ¿Tenemos piscina? O estoy hablando para mí misma. Continúa si te estaré animando. ¿Tenemos piscina aquí? ¿Dónde? ¿Es que tenéis alguna especie de piscina en la sala de profesores o...? ¿Algo me he perdido? ¿Con quién quedamos? Hablando todo un poco. ¿Con quién pijo quedamos? A lo mejor... Hay alguien... Con la moto. Porque esto no lo hemos llegado a ver todavía. Está Kanji con la bici. No es técnicamente una moto. A lo mejor podemos ver el evento de... Oye, Kanji, desgraciado. Tú tienes que conseguirme tu nivel 11. ¿Qué haces aquí? Quedamos con los deportistas. Creo que estaba la de la frente. ¿Puede que esté Capitán Sonrisas? Podemos ver si puedo sacar fortuna para Nanako. Está el Capitán Sonrisas, por cierto. Pero... Hay una cosa. En el árbol voy a sacar pocas fortunas. ¿Puedo sacar una fortuna de Nanako? ¿Por el que le den por culo a los otros? Gente que no es de clase. Nanako. ¿Puedo sacar una fortuna de Nanako? Porque lo de anoche fue una guarrada. Que aún no piense subir. No sé a qué coño está esperando. Frente, Deportistas, Sonrisas, Nanako. ¿Sonrisas? A lo mejor ya no sube más quién. ¿Puedo sacar una fortuna de Adachi? Lo dudo. Sí, ¿por qué no? Incluso de gente que ya está a nivel 10. ¿Para qué coño quiero sacar una fortuna de Adachi? Está en la cárcel. Se quedó a nivel 9, ¿verdad? O me he vuelto loco. No sé si es que me faltó algo por hacer. Nanako, mira, que le den. La democracia no funciona como ya hemos decidido. Así que... Dice, pequeña bendición. Sientes que te has vuelto un poco más cercano. Tu relación no va a volverse más fuerte aún. ¿Por qué tiene siquiera qué excusa hay de que tenga exclamación en la cabeza si no fuera a subir? ¿Por qué tendría la exclamación siquiera? ¿Qué cojones? Pasa el tiempo mientras atas la cosa de atar en el árbol mágico que te da... deseos o algo. No sé cómo funciona la religión de allí. Bienvenido de vuelta. Cago en Dojima cuando tú estás Nanako no exclamación en cabeza. Me estás cuartando mi libertad. No te voy a mentir. ¿Queréis recoger bichos? Vamos a recoger bichos. Porque honestamente... ¿Qué más da? Vamos a buscar bichos. Nanako, ¿te apuntas? Demasiado frío. ¿Estoy yo solo? Pensaba que a lo mejor me subirían el enlace social con ella también. Saldrían notas musicales. Da igual. Honestamente, lo que vamos a hacer por la noche... Podría haber sacado otra fortuna. Podría haber sacado otra fortuna, pero he buscado bichos. Los bichos son buenos y divertidos. Y nutritivos. ¿Leer el cambio del ramen? De eso nada. Anda, si esto es gratis. Puedo sacar otra fortuna de Nanako. E intentar forzarlo de alguna forma, vamos. O leer alguna mamarrachada que tampoco me va a servir. O... ¡Ay! Un cangrejo entero dentro. Te lo comes. Entero. Con cáscara. Así que eso. Cangrejo. Cangrejo entero. Puede que crudo. Puede que siga vivo. Puede que tenga las cosas estas en las tenazas para que no las abra. Puede que tengamos que matarlo. Nosotros mismos. Ahora mismo. ¿Quieres como un cangrejo entero? Pero por supuesto, maldita sea. Bueno. Cuando intentas alcanzarlo, cuando estiras la mano como para cogerlo, el cangrejo se levanta y empieza amenazantemente a mover las pinzas. Guay. Todavía está vivo. Lo había dicho de coña, pero ok. Lo dejas en paz. Ha marcado su territorio. Estamos entrando donde no nos llaman. Lo hemos intentado, sin embargo. Voy a sacar fortuna. Que le den. Hay que intentar. Enlace social. El templo. Ah, y tengo peces que venderte, loca, de los peces. ¿Qué opinas de toda la situación esta? Compartilas tus peces conmigo. Solamente tengo esto. Toma, peces. Toma, peces. Peces para todos. A lo mejor puedo comprar algo bueno en la otra loca con el otro pez. Dame piedras. Voy a cambiar todos mis peces por piedras. Total. No tengo guardianes. No es como si estuviera sacrificando nada valioso. No son guardianes. El hueco que dejo en el pantalón nunca podrá ser sustituido por pequeños y peores peces. ¿Nanako? Yo lo intento, pero muy exquisita. Pequeña bendición. Sientes que te has acercado. Todavía no va a volverse. Todavía no va a mejorar el enlace social. Algo le han hecho en el hospital. Esto no es normal. El tiempo pasa mientras hiciste el mamarracho un rato. Maldita sea. Recuerdas caer dormido en tu cama, pero te sientes más despierto que nunca. No, porque lo veo en beige. Si tiene el filtro de Instagram significa que estoy durmiendo. Es como funcionan los sueños. Yo sueño siempre así en color marrón de este cagueta. Es lo que tiene. ¿No son así los sueños? ¿No funcionan así? ¿Sueñas con un filtro de color? ¿Es esto un sueño? ¿No has visto el filtro de color? Piensas... Echas la vista atrás a tus recuerdos de Marie. Me están queriendo decir algo, pero no les queda muy claro el qué. ¡Uh, móvil! ¡Hola! ¡Qué casualidad! Justo ayer estaba soñando de nada. Continúa. Oye, contigo no hemos... O sí, pero no me he enterado. ¿Por qué no te apetece? ¡Hola! ¿Número 6? ¿Pero realmente serías el número 2 o el 3? Porque tu enlace social lo hice hace poco. No, lo hice prontillo, ¿no? Eh... Disculpa por interrumpir tu mañana. Pensaba que sería... Que a lo mejor sería informarte de mi progreso en la búsqueda de Marie. Estoy acercándome a mi local... Tu hermana hubiera querido... Eh... Me estoy acercando a su localización. Por favor... Permíteme algo más de tiempo. Oh, ¿y recuerdas el recuerdo que había se... Oh, ¿recuerdas? Que su recuerdo... ¡Que sus recuerdos! Que su memoria se había perdido. Sí, que estaba en plan que no recordaba las cosas. ¡Ella! No sé la confusión cómo la he liado. ¿Recuerdas que sus recuerdos se habían perdido? Parece que este incidente tiene que ver... Con esos recuerdos perdidos. Al entrelazar su destino con el tuyo, puede que haya descubierto algo. Ahora sí me disculpas. Que sí, que sí, que sigamos esperando. No te preocupes. Estamos en ello. Y por ello que hicieron las redes sociales a casco porro. Parece que la desaparición de Marie tiene algo que ver con sus recuerdos perdidos. Que no me dijo nada. Pero oye... Después de tanto ayudarla y ayudarla... No tiene más remedio... Que... Esperar hasta que se descubra el paradero de Marie. Básicamente lo mismo que ya sabíamos. ¿Marie es la 6? Mentira. ¡Marie va antes que... Chie. Yukiko, tal vez. Rise, Marie... O Marie-Rise, creo que es Marie-Rise. Naoto. Y Naoto es número 5. Rise es 3 o 4. Creo. A lo mejor es la 2. No recuerdo. Tío, hace frío hoy. Incluso hemos tenido nieve este año. Y bastante. Es duro. Que haga tanto frío. Pero la nieve... Es tan... De un blanco tan puro y tan bonita. Pero algunas veces... La nieve cae en... De colores distintos. ¿Sabéis? La nieve cae... En distintos colores. ¿Sabíais eso? No. Si ves nieve amarilla... No es porque caiga de distintos colores. No te la comas. Pero aún así... Haré un favor a la Magi-san. Haré un favor a Magi-san. Yukiko, a Magi, copón. Y le preguntaré a esto a ella. ¿De qué color es la nieve que cae en Europa en primavera? ¿De qué cojones estás hablando? ¿Ah? ¿Cómo es esto un favor? No tengo ni idea. ¿Nieve europea en primavera? ¿Tú lo sabes, Anime-kun? Roja. Verde. Negra. La última vez que miré yo estaba en Europa. ¿Y de qué cojones estás hablando? ¿Es una frase hecha que no entiendo? Roja. Sin duda. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estás absolutamente en lo cierto, Magi-san. El rojo es tu color favorito, ¿verdad? La razón porque... La nieve roja cae en primavera en Europa. No en Europa entera. Yo no lo he visto nunca. Y si lo viera pensaría que se acaba el mundo. Lo mismo que si llueve en Murcia, vamos. Es porque la nieve se mezcla con la arena roja del Sáhara. Nunca jamás lo he visto. Nunca. Y España es lo que... ¿Estás fumado? ¿Has venido drogado a clase? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Cuándo es...? ¿Qué? ¿En qué parte de Europa exactamente? ¿Qué? Se mezcla con las arenas rojas del Sáhara. La arena... Es transportada por el viento de los... Sáhara africano a Europa. En España no debería ocurrir esto nunca jamás en la vida. Nieve roja... ¿Nos estás tomando el pelo así en general? Están... Es alrededor de... Un millón... Métrico de toneladas. De nieve roja. ¿Es el nombre de una nueva droga que... Igual que... Yo qué sé... La mierda azul o lo que quieras, ¿eh? De metanfetamina pero en rojo y... Y estás ahora mismo en un viaje espectral... O sea... En un viaje... Pazetemporal en tu mente o algo. ¿Alguna experiencia fuera de tu cuerpo? ¿Alguna movida? ¿De qué coño estás hablando? El poder del viento realmente es... Alucinante, ¿verdad? Si lo quieres llamar así. Aunque se le daría un poco de miedo si todo el mundo... Si todo se volviera rojo. Ah, recuerdo... Recuerdo que me gustaba el rojo. Eso fue una gran ayuda. Si tú lo... Pero si tú sabías la respuesta... ¿Te acordaste de mí también? Sí. Definitivamente no he elegido la respuesta al azar. Yukiko te aprecia. Te has acercado un poco más a Yukiko. Y mi expresión ha aumentado por elegir al azar y tener suerte en ello. Yo sigo pensando que no le llegaba bien la circulación al cerebro o algo así. ¿Y esto entra en el examen? ¿De verdad lo de la nieve roja lesada o algo...? ¿Qué cojones es lo de la nieve roja? En auto ya está al máximo nivel. ¿Yosuke estaba...? Un momento. ¿Qué está pasando aquí con los enlaces sociales? Siento una conspiración. ¿Qué cojones? ¿Yosuke no está? Gracias a Dios, Kanji. Ok. Hoy tenemos que hacer Kanji. Literalmente estamos obligados por contrato. ¿Qué pasa, Yomisenpan? Estás aburrido hoy, ¿verdad? ¿Verdad? No, es que esté aburrido. Es que eres mi única opción. No sé qué le pasa a Yosuke. ¿Has visto? ¿Qué le pasa a Yosuke? Hoy casi Wagi no está. Esperad, madre mía. No sé si es Algo medio resfriado que he pillado O algo raro Ese es el único con quien puedo hablar Corazón a corazón Piensa en esto como ha ido a un amigo Te lo suplico, me lo suplicas tanto Que no he comprobado si estaba casi guagui Ups, muy violento Ya lo sé Estaba casi guagui No está casi guagui Estaba casi seguro que la última misión Te la da casi guagui Pero puede que Lo recuerde mal O puede Que casi guagui Esté en otro sitio Siento Creo recordar que casi guagui Alguna vez estaba en otro sitio Pero me parece recordar a casi guagui Estando aquí Pero puede ser en algún mes pasado Por alguna otra tontería O el mes que se convirtió en nuestra tutora Aparecía en otro sitio distinto Por algún motivo especial O la última misión no me la da casi guagui Hola director Ah, anime-kun Ha pasado algo de tiempo Desde que viniste aquí ¿Por qué no? Charlas conmigo por un rato Es que voy mal de tiempo Kanji me está esperando Chávez Chávez Dice que me trajeras Esa La Casquillo ese de entrenamiento Lo que fuera De la munición esa De entrenamiento Antes Pero realmente Tu deber Es con tu Trabajo escolar ¿Qué te parece? ¿Estás seguro? ¿Te estás asegurando de estar estudiando? Por supuesto Cuando puedo O Por supuesto Cuando puedo O no mucho Soy Soy literalmente lo más No puedo estudiar más Ni aunque quisiera Por supuesto Cuando puedo O no Mucho Oye ¿Has oído hablar De lo de la nieve roja? O O el tío este Se droga De verdad No mucho Que es lo peor que puede pasar Que fastidemos la última misión ¡Oh! Eso no es bueno Parece que necesitas Taladros académicos Digamos Pruebas Académicas Que también tendría sentido Sería simulacros académicos Para prepararte para el futuro Intenta responder Todas estas preguntas Que tengo para ti Es un total de cuatro preguntas Pensaba que esta misión Me la daba casi guaguitan bien No es por Nada Pero no sé Las arrugas de tu frente No es lo mismo Que mirar a casi guaguit Cuatro preguntas en total Puede Que no te hayan Enseñado Todas estas Materias En clase Nieve roja De verdad Mi respuesta es Nieve roja A todo Pero Si la respuesta es correctamente Tengo una recompensa para ti ¿Qué te parece? ¿Te gustaría intentarlo? ¿Por qué no? YOLO Misión 69 Un estudiante debería estudiar ¿Me das trajes por esto? ¿Tú eres el dueño de la tienda misteriosa? Aquí está la primera pregunta ¿Conoces sobre el efecto Doppler? Pues la verdad es que sí Es un fenómeno Que cuando se observa una frecuencia La frecuencia de una onda Que cuando La frecuencia observada De una onda de longitud Vamos Cambia basado en la velocidad relativa del observador Ahora ¿Cuál de los siguientes no exhibe el efecto Doppler? Sonido Sonido Luz O viento Interesante Creo que la luz No Exhibe el efecto Doppler Se supone que la velocidad No afecta a la luz Por Movidas Literalmente De que si Viajas a velocidades muy cercanas de la luz El tiempo Entonces se dilata No Qué lástima ¿Lo estoy pensando mal? ¿Ve te acaso? Y ve Si puedes responderme Si puedes encontrar la respuesta a esa pregunta Te lo preguntaré mañana Mañana No Este sí que tienes que venir mañana El viento no tiene efecto Doppler Lo estaba dudando porque el viento no Tendría sentido que no tuviera efecto Doppler Pero pensaba que a lo mejor la luz Por todo el tema de movidas científicas y eso No sabía que Me queda claro realmente que la luz tenga efecto Doppler Pero vale Me lo creo supongo Pero Mi argumento en contra es nieve roja Así que Lo que quieran ellos ¡Suscríbete a los pediatores! Visión Víjese Pero Víjese 녹eno ūna Ha �